gracias que les puedo decir contentísimo de estar por primera vez en mi país república dominicana con la mochila al hombro esta semana estaremos visitando cinco provincias de quisqueya comenzamos en semana quienes nos dieron la bienvenida ballenas robadas bienvenidos a la península de samaná situada en el extremo noreste de la república dominicana una de las zonas más verdes y con las playas más cristalinas de este hermoso país el lugar perfecto para aventureros como yo aquí pasé la primera noche le llaman dominican three house village un hotel en plena selva que tiene las habitaciones en la copa de los árboles el lugar ideal para quienes buscan desconectarse literalmente por unos días y es que no hay acceso al servicio de internet la idea de esta experiencia ecológica fue de barth griffin un norteamericano de idaho que llegó a samaná y se vio atrapado por la fuerza de un amor a primera vista yo tengo 14 años viviendo aquí pero llegué aquí sin conocer a nadie ni una mochila mochilero así con mi gorra y poloche mis chancletas llegué con un sueño una idea de de casas en los árboles llegamos a conseguir este terreno aquí estaba lleno de lodo con puercos mosquitos estaba fatal y poco a poco sacamos el agua el lodo los puercos y los mosquitos y sabemos que tenemos un tesoro aquí el novedoso hotel cuenta con 22 cabañas y el precio para alojarse en ellas comienza en los 300 dólares y 475 la cabaña vip y miren como lucen por dentro las paredes son cortinas y por si las moscas la cama está cubierta con un mosquitero y él también una dominicana le robó el corazón tiene siete hijos cuatro de su primer matrimonio y tres con su esposa actual a quien llama cariñosamente la morena y te gustó mucho aprender español sí claro porque es otro idioma pero poco a poco estoy en eso y si quiero comprecer la morena tengo que aprender aunque muchos de los que residen en samaná hablan inglés ahora les cuento porque el idioma inglés llegó a la península en el año 1824 con el arribo de más de seis mil esclavos libertos procedentes de filadelfia que fueron invitados por el presidente haitiano jean-pierre boller quien para entonces había ocupado la república dominicana wilfredo kelly es descendiente de los migrantes afroamericanos en samaná por muchos años se hablaba inglés así si todavía mantenemos we speak english long time ago y no sólo cultivaron el idioma sino también su religión esta es la iglesia evangélica dominicana antiguo iglesia huesleyana que fue traída en barco desde inglaterra y ensamblada aquí en el año 1901 esta iglesia mantiene viva las tradiciones culturales nuestras le llamamos la chorcha porque distorsionamos el nombre de church que es el nombre que decían los afroamericanos y los servicios serán en inglés eran en inglés así es con wilfredo visité los puentes de samaná y luego llegué al muelle para encontrarme con kim gracias por recibirnos da es la canadiense más dominicana que podamos conocer por más de tres décadas se ha dedicado el estudio de las ballenas jorobadas que llegan aquí una vez al año yo me encanté desde niña con mamífero marino llegué aquí como instructora de buceo y descubrí que había ballena jorobada aquí en la vejía de samaná de dónde vienen estas ballenas y por qué ellos son del atlántico norte ellos vienen aquí para reproducir y están alimentando en el norte reproduciendo aquí en la vejía 7 mil kilómetros una vía bueno samaná es el nombre de su compañía y en los meses de enero a marzo lleva a los turistas a vivir una maravillosa experiencia a la vejía de samaná es como un bar de solteros la ballena es un bar de solteros entonces la ballena entra macho buscando hembra buscando macho si no hay nadie con quien ellos pueden bailar ellos se van a lo próximo y quizá vuelven diez días después el 85 por ciento de las ballenas jorobadas del atlántico norte son ciudadanas honoríficas de la república dominicana el mayor peligro que enfrentan con enredamiento con equipo de pesca choque o colisiones con buques grandes y feris rápidos no y gracias por querer tanto mi país república dominicana no 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 este país han sido súper conmigo muy muy bien una experiencia que si tienen la oportunidad deben vivir mañana continuamos con la mochila al hombro en mi querido país república dominicana yo soy tony de andrade es continuamos con primer impacto que viene gracias les cuento que es mi primera vez en la provincia de barahona la perra del sur en el suroeste de la república dominicana les invito que me acompañen a conocer su gente sus playas y su gran tesoro la piedra preciosa larimar bienvenidos al terruño de dos grandes estrellas la cantante bailarina y folclorista casandra damiron y de maría montez una de las primeras latinas que logró importantes papeles en hollywood la meca del cine en la década de los 40 sus playas están entre las mejores de rd y el parque central es el escenario perfecto para conversar con barahoneros como don pablo bueno bienvenidos a barahona la perla del sur uno de los pueblos sede de la región enriquillo y ahora mismo nosotros estamos siendo el pueblo con más expectativa en el desarrollo turismo de la región enriquillo uno de sus principales atractivos es una piedra preciosa exclusiva de barahona el larimar hay algo que tú no debe perder y es ir a la mina para que tú veas la dinámica que se hace cómo trabajan cómo extraen el larimar en esa mina no lo pensé dos veces de inmediato me dirigí a la única mina de este preciado mineral muy aclamado en china y en eeuu qué tal son los mineros placer tony cantado es el chiquis oye cuánto tiempo lleva aquí de minero bueno yo como que ni se me crea aquí antes de entrar sacan el agua acumulada en el pozo que van cavando y luego acceden al túnel pero antes escuchan la palabra de dios para que la jornada sea bendecida esto es el ventilador por medio de esto que nosotros podemos respirar abajo los hoyos son envía el oxígeno el aire con mucho oxígeno de acá afuera huele azufre positivo si es el agua y está aquí es ese es el primer hueco a la derecha ok entonces este hueco tiene otro hacia abajo si baja horizontal unos 15 o 20 pies para abajo qué tiempo pasan ustedes aquí al día 12 horas 8 10 dependiendo si uno de los pozos más hondos fue cavado con más de 50 pies de profundidad dejamos a césar en su área y nos fuimos a vivir la experiencia de los topos sumergidos en las profundidades de la tierra aquí vamos descendiendo a unos 50 pies cada vez se siente menos el oxígeno me tomó unos cinco minutos llegar al nivel donde estaban cavando el pozo desde donde extraerán el larimar aquí me encontré con otro césar él está a cargo de esta misión minera trabaja surcando la tierra desde los 12 años la mayoría de los obreros que hacen el trabajo de extracción de la piedra son de origen haitiano césar descendió a un segundo pozo de otros 50 pies para traerme una piedra del larimar y esta fue la que consiguió ya con mi piedra en mano fui al taller de cristian cristian que tal oye esta piedra es mía y la quiero procesar llegaste al lugar indicado que bien cuáles son los pasos seleccionar la piedra cortar pulir y brillar hasta llegar al producto final mi piedra quedó así cristian la transformó en un hermoso collar que puso a la venta en su tienda y yo me fui de barahona tras vivir una experiencia de impacto les cuento que voy cargado de regalos pulseras y collares para mis compañeras de impacto quisiera quedarme más tiempo en barahona pero mañana continuamos con la mochila al hombro con otra aventura desde la república dominicana yo soy tony de andrade continuamos con primer impacto que bien gracias me encuentro en el corazón de la república dominicana el primer santiago de américa fundado en el año 1495 aquí nació el merengue típico el famoso perico ripiao bienvenidos a la segunda ciudad más grande e importante de la república dominicana donde la tierra es más fértil y el perico ripiao es el rey tony bienvenido a santiago el recibimiento fue frente al lugar donde bautizaron como perico ripiao al merengue típico dominicano de que no estamos hablando más o menos a inicios de los años 1900 ahí se bailaba el merengue sobao tú sabes pegadito entonces de ahí viene el nombre a este perico ripiao la humilde casa es ahora una tienda de colchones pero su fachada exalta y rinde tributo al pegajoso género musical que en el año 2022 fue declarado patrimonio cultural de santiago por la dirección de cultura de la alcaldía de la ciudad corazón donde siempre me reciben con los brazos abiertos miren la pintura al óleo que me hicieron y falta un detallito que lo voy a poner aquí que es que bien de aquí nos fuimos a una de las calles más alegres del barrio pepines donde nació el flautista y uno de los creadores de la fania johnny pacheco esta es la calle cuba los domingos acá se hace un fiestón donde han venido personas de todo el mundo aquí a bailar en la calle otras de las atracciones de santiago son sus murales cuántos murales hay ahora 853 incluyendo el mío incluyendo el tuyo que fue inaugurado el monumento a los héroes de la restauración es una visita obligada se llamaba originalmente monumento a la paz de trujillo y se comenzó a construir para el centenario de la independencia en el 1944 aunque trujillo no lo inauguró pero ya cuando termina la dictadura en finales del año 1961 se le cambia el nombre al que tiene en la actualidad en el quinto piso tiene un mirador desde donde se aprecia la ciudad y todo el valle del cibao aquí está una ciudad que es amante del béisbol y la catedral del béisbol nuestra es el estadio cibao donde se aprecian sus torres donde el liceo le ganó varias veces a las águilas tú parece que el liceo no podía irme de santiago sin antes visitar a un buen amigo es un músico inventor miren sus extraños instrumentos botellas de refresco tuvo de escape de autos y hasta un orinal él le saca lindas melodías yo me acuerdo como los cuatro años que empecé empecé a tocando latas en los utensilios de mi abuela en la cocina y todo lo que se me interponía en el medio yo lo tocaba y esta es una de sus grandes creaciones el bombaquin y registrado como el primer instrumento inventado en república dominicana que ha sido replicado en varios países europeos en el año 2011 compartió escenario con el cantante británico steen en altos de chabón y le regaló uno de sus instrumentos hecho con un tanque de gas freón tipo son muy sencillo estuvimos hablando ahí durante un tiempo duramos como 20 minutos más o menos hablando pero nada yo me sentí muy bien y me sentí afortunado de tener esa figura al lado es un genio que no presume su gran talento un orgullo de rd en este mes de febrero santiago celebra su carnaval uno de los más pintorescos del país mañana continuamos con otra aventura con la mochila al hombro en mi querida quisqueya yo soy tony de andrade encontramos con primer impacto que bien gracias le llaman la novia del atlántico y es una de las zonas turísticas más visitadas de la república dominicana yo no la conocía y he quedado encantado con puerto plata ubicada en la costa atlántica de la isla es uno de los polos turísticos más visitados de república dominicana y el favorito para los amantes de los deportes acuáticos esta es la playa cabarete famosa nivel mundial por ser una de las mejores para practicar surf windsurf y kitesurf este último es considerado un deporte extremo de deslizamiento sobre el agua en el que el viento propulsa una cometa que le permite al atleta desplazarse en una tabla damaris morales es todo una experta que lo domina a la perfección este deporte en realidad se aprende bastante fácil si se pudiera decir más fácil que el surf requiere algunas nueve horas si eres ágil pero es un alto no puede llegar mira veo gente que llegan wow muchos pies de alto desde 40 pies a más en esta playa frecuentemente hacen competencias internacionales de aquí la verdad que han salido bastante campeones mundial dominicanos riesgos como en todo como en todo como en todo si deseos no me faltaron de intentar el kitesurf pero preferí aprovechar el tiempo y conocer los lugares más emblemáticos de puerto plata como la fortaleza san felipe fue construida por los españoles en el siglo 16 para defender la costa norte del país de los ingleses y los holandeses y es considerada una de las estructuras coloniales más importantes del caribe en los años de la dictadura de rafael hermana trujillo eso se convirtió en una prisión de opositores políticos a la dictadura pero también ahí estuvo el gran patricio el gran fundador de la nación dominicana juan pablo duarte en este espacio fue recluido el principal ideólogo de la independencia dominicana el 28 de agosto de 1844 hoy día el fuerte es un museo otro símbolo que identifica la ciudad es el cristo redentor que está en el tope de la montaña isabel de torres una impresionante estatua de 800 metros de alto y este teleférico que es el único del país y de todo el caribe nos lleva a la cima subimos y luego bajamos al parque central independencia construido en 1879 aquí saludé a michelle el coquero más famoso de la novia del atlántico él es toda una atracción por la singular forma en que pela los cocos luego de tomarme esta refrescante agua de coco seguir recorriendo el entorno del antiguo parque en el que aún preservan unas bellísimas casas victorianas la catedral san felipe apóstol la casa de la cultura y el ayuntamiento municipal entre otras antiguas edificaciones y por su llamativo color rosa es imposible que pase por alto el paseo de doña blanca es en honor a la fundadora del primero del ciudad de puerto plata llamado hotel europa era este hotel es correcto inicialmente para comerciantes y en el día de hoy pues es un lobby para los millones de turistas que visitan nuestro destino turistas que como yo también prefieran recorrer la ciudad a bordo de uno de estos autos antiguos este es un ford thunderbird de 1962 y está como nuevo este carro en producción sólo se hicieron 1400 vehículos cuánto cuesta la experiencia dependiendo del tiempo va a partir de los 50 dólares tenemos recorridos que van desde una hora y media hasta tres horas actualmente estamos pasando por una de las calles más bellas de puerto plata la calle de las sombrillas y aquí la foto no puede faltar si no tiene la foto de la sombrilla no ha venido a puerto plata mi paseo fue breve porque había llegado la hora de comer hey tony te noto con hambre venga a probar mi sazón él es el chef rafael vázquez y en su restaurante recibe cientos de turistas que se bajan de los cruceros y vienen directo a saborear la rica sazón netamente dominicana en un ambiente muy familiar tony esta es la casa que vivía mi padre la casa familiar la convertimos ahora en un museo enhorrando sus obras y al mismo tiempo en una experiencia gastronómica el hogar de su infancia es un tesoro invaluable para él donde exhibe obras pintadas por su padre esta oficina ha sido conservada exactamente como su padre la dejó antes de fallecer con importante esto estar en esta casa que tiene tanta historia familiar toda la vida en el anojo se siente la presencia de tu padre 100% en el interior de esta paloma de cerámica guarda una porción de sus cenizas puerto plata lo tiene todo playas cultura pero sobre todo su gente es el principal atractivo mañana nos vemos en la próxima aventura con la mochila al hombro desde la república dominicana que bien gracias hoy madrugamos para nuestra última aventura en la república dominicana de monte cristi pasamos por dejabón para llegar a la frontera con haití luego regresamos a monte cristi para conocer a osvaldo virgil el primer dominicano en jugar en un equipo de béisbol de grandes ligas de eeuu esto es de mochila con tono dajabón es el principal paso entre república dominicana y haití es una de las cinco provincias fronterizas y todos los días miles de haitianos cruzan por aquí para trabajar o abastecerse de insumos el caos es incontrolable y las deportaciones ocurren a diario todos los días nosotros debemos que pasamos en serio aquí para entrar y para allá y nosotros aquí de la frontera somos un país vecino no tenemos más para cruzar para ir a otro sitio al periodista césar montesinos le ha tocado vivir momentos difíciles durante los 30 años que lleva como corresponsal en la zona fronteriza una vez fuimos atacado por una banda y optamos por no volver para tratar de controlar la migración ilegal república dominicana está levantando un muro de más de 100 millas a lo largo de la frontera aquí estamos ya traspasando los límites en la tierra de nadie pasemos esa línea ya usted y yo transferimos aquí estamos en haití territorio haitiano de la frontera regresé a monte cristi hola cómo están y a bordo de este tren turístico fuimos a los lugares más representativos de esta hermosa ciudad donde descansa la montaña el morro uno de sus símbolos distintivos la primera parada fue en el parque duarte donde está la torre del reloj fue fabricado en francia llegó al país en un barco y lo instalaron aquí en el año 1895 en su inauguración estuvieron presentes los ilustres josé martí y el general máximo gómez y a la casa del dominicano libertador de cuba también llegamos un hito importante en la historia de esta ciudad fue la firma del manifiesto de monte cristi un documento oficial del partido revolucionario cubano donde se exponen las ideas en la que se basó martí para organizar la guerra de independencia de cuba en 1895 aquí fue firmado por martí y gómez en la actualidad es un museo que cuenta con objetos y documentos vinculados a la historia de rd y cuba tras salir del museo fue encontrarme con don osvaldo virgil el primer dominicano en llegar a las grandes ligas del béisbol estadounidense a sus 91 años aún recuerda sus días gloriosos en el deporte rey de su país en 1953 después que se acabó la temporada triple a en los eeuu los gigantes de nueva york me subieron y en ese día hice mi debut en el polo gran en la ciudad de nueva york entonces así fue que yo tuve la oportunidad de ser el primer jugador dominicano en jugar en las grandes ligas vamos cuando hoy día firman a los peloteros por mucho dinero millones de dólares a usted cuánto le dieron cuando lo firmaron 300 dólares de bonos y 150 de salario y tuve que estar en el equipo 90 días para conseguir los 300 dólares como eran esos años en el béisbol de grandes ligas siendo latino viniendo de una isla del caribe que enfrentó usted en las menores sí yo fue con un equipo doble a de ellos grande o virginia si era una ciudad racial nosotros tenemos que dormir en hoteles distintos comer en el autobús y cosas así la pasé como todos los negros de ellos americanos que si la pasaron difícil porque para ellos físico y difícil con el pelotero puertorriqueño roberto clemente compartió grandes momentos una persona muy humilde es y pasó por muchos problemas raciales le quitaron pero pero más valioso en una temporada que tuvo muy grande que sería el béisbol de grandes ligas sin los peloteros dominicanos bueno muy difícil de puesto es muy difícil que nos lo cojan a nosotros los venezolanos se nos están acercando pero nosotros nos vamos a ir lejos pronto nos van los gracias por este momento y usted es un orgullo de la república dominicana muchas gracias por invitarme qué bien la pasamos gracias a todo lo que hicieron posible estos cinco días visitando bellos lugares de mi querida república dominicana al equipo que me acompañó ramón carmona asisto río y gabriel sierra sin ustedes no hubiese sido posible el lunes nos vemos en primer impacto iniciando la cobertura rumbo a premio lo nuestro en monte cristo yo soy tony de andradez regreso al estudio que viene